A un corte del 20 de diciembre en Pérez Celedón, ya se colocaron 223,662 vacunas contra COVID-19 en 11 meses desde la aplicación de la primera dosis el 19 de enero de este año. Veamos los datos de aplicación según el área de salud de nuestro cantón. Primera dosis, más de 58 años, 24,212. De 18 a 57 años, ya recibieron la vacuna 79,374 personas. De 12 a 17 años, 11,658, para un total de primeras dosis de 115,981. Pasamos a segundas dosis, más de 58 años, 23,917. De 18 a 57 años, 68,042. Y de 12 a 17 años, ya recibieron la segunda dosis, 9,579 personas. Un total de 101,538 tienen este esquema con dos dosis aplicadas. Y la tercera dosis, que comienza a calentar, más de 58 años, 5,222 personas. De 18 a 57, 921. De 12 a 17 sin registro hasta el momento, para un total en ese departamento, de 6,143 vacunas aplicadas. En total, en todo este tiempo, de 11 meses exactos, más de 58 años para arriba, tienen 53,351 vacunas. De 18 a 57 años, 148,335, que es la población más grande. Y de 12 a 17 años, 21,974. Para un total de vacunas aplicadas aquí en Pérez Celedón, de 223,662.